En Neon Woods nos autodefinimos como fusionistas. Nos planteamos el reto de buscar historias de personas que como nosotros han unido tradición y tendencia. Os invitamos a que descubráis con nosotros estas siete historias de fusionistas. La pintura es como retroceder en el tiempo. A una época donde la imagen se creaba con un pincel y se admiraba durante siglos. ¿Cuánto tiempo te detienes frente a una imagen? Llevo dos años en este proyecto en el que la bicicleta no solo es una pasión mía y algo que restauro, sino que pasa a ser protagonista y pasa a estar detrás del lienzo también. El trabajo del restaurador de bicicletas es una labor artesanal y en eso se parece a la pintura. Pese a ser extrañas, ambas tradiciones conviven perfectamente en la actualidad. Esas son mis dos pasiones. Un día decidí unirlas en un mismo proyecto. Pintar cuadros de bicicletas es doblemente satisfactorio. Me encanta pintar, me encanta restaurar bicicletas. Si la bicicleta pasa al cuadro, pues qué mejor que eso, ¿no? Soy Manu Campa, pintor y ciclista urbano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pintar cuadros de bicicletas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.